Hermano cree que es Marineford Help! Help me! Help! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo quito el... ¡Fuck! ¿Cómo quito el... ¡Luzardo! ¡Luzardo! ¡Puta madre! ¿Cómo quito el motherfucking? ¡Dios! ¡Cállense! ¡Cállense la puta boca! ¡Ven, ven, ven! ¡Aca, acá, acá! ¡Dios! ¡Estoy intentando pensar! ¡No puedo pensar! ¿Y te lo comiste todo, no? ¡P! ¡Diosito, deme un auto! ¡Ni lo pelan! ¡Dios! 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 A ver, espérate... ¡Osito Perú! ¡Osito Perú! ¡Osito Perú, no tienes enemigos! ¡Osito Perú, no tienes enemigos! A la verga ¡Ayuda! Ok, chat Va, ahora sí Vamos a convencerlos De que no tienen enemigos Creo que hay que sacar el fuego Con el fuego no te atacan Ya deja de rolear Cállate, güey Yo vengo aquí a divertirme Chat, voy a ser como el Como el Toby en One Piece Voy a ser como el Toby en One Piece Que se mete en medio de todos y dice ¡Paren de pelear! ¡Paren de pelear! ¡Paren de pelear! ¡Paren de pelear! ¡Ya! ¡Ya! ¡Paren de pelear! ¡Paren! ¡Paren! ¡Eh, eh, eh! ¡Pequeña! ¡Eh, eh, eh! ¡Pequeña! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vergas les pasan, chat? ¡Hola, hola! ¡Tengo el...! ¡No tengo a...! ¡Toma, por pendejo! ¡A tu puta casa! ¡No tengo ni arma! ¡Idiota, estúpido! ¡Venga! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Dios! ¡Paren de pelear! ¡Por favor! ¡Paren de pelear! ¡Paren! ¡Dios! Hermano cree que es Marineford El que me mate es gay Hermano cree que es tortilla No pensé que diría esto Pero un only up por favor Dios Es mi tía es gay Paren esto Paren esto Parenlo Paren esto Paren esta masacre Parenla Paren esta masacre Paren Ya wey ya va Paren lo paren lo posed Paren lo paren lohole Paren lo paren lo paren lo reparo